¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de las noticias del partido de General Pinto en 15 minutos, un nuevo compacto con toda la información desde un lugar como es el que tenemos a nuestras espaldas. Este es un lugar elegido por la gente de General Pinto para la práctica de diferentes deportes y aquí quisimos estar para llevarle información. El primero de los temas tiene que ver con el balance que realizó con una charla que tuvimos esta mañana el secretario de gobierno, Freddy Zabattarelli, acerca de las obras y lo que ha sido el 2018 para la gestión que acompaña desde el minuto cero en que asumiera el intendente municipal Alexis Guerrera. Nuestro objetivo es tratar de conseguir que el 90% de la ciudad cabecera y el distrito tengan cobertura de pavimento, o sea que nadie pueda, lo máximo que le quede de distancia a una persona dentro de la planta urbana, para movilizarse de tierra sean 150, 200 metros. Con el 90% de cobertura de pavimento también vamos a llegar al 90% o intentando superar el 90% de cobertura de la reconversión lumínica a LED, que ya tenemos un gran avance también en las dos áreas, en los dos puntos. La idea es seguir trabajando por la sociedad, permanentemente mostrar que hay gestión, que hay avances, que la gente lo vea, que no son solo palabras. Es más, tratamos de transmitir más que nada con imágenes, con sensaciones y no con discursos largos que después no se cumplen. Nuestra gestión se caracteriza un poco también por eso, ¿no? Por hacer, hacer y hablar poco, no estar machacando con palabras cosas que después la gente no ve en los resultados. Los resultados acá están a la vista, a cada vecino que le tocó pudo disfrutar de la calle de pavimento y hay algo muy importante e interesante en esto. Nosotros no estamos cobrando la obra al vecino, al frentista. La obra se hace y se disfruta y el vecino no tiene que pagar de su peculio personal ningún tipo de erogación para pagar el beneficio que recibe, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, para vos y el gusto de siempre. Déjame dejarle un saludo a la audiencia, muchísimas felicidades y que el año que viene sea mucho mejor que este actual, que podamos vivir en paz y que resolvamos esa grieta que nos tiene mal a todos. En cuestiones políticas, este viernes va a sesionar por última vez en el año el Honorable Consejo Deliberante y tiene por objeto dos temas. Por un lado, la aprobación del aumento de tasas que ronda el 40% aproximadamente y por otro lado, el presupuesto 2019. Charlamos con el presidente del cuerpo, Olivio Tobigo, que nos brindó detalles adelantándonos lo que será la sesión. Este viernes 28 vamos a tener las últimas sesiones del año y a las 19.30 vamos a tener la asamblea de concejales y mayores contribuyentes para darle el tratamiento y la aprobación definitiva a lo que es la ordenanza fiscal e impositiva 2019. Esto ya viene con una aprobación del despacho de comisión por unanimidad de todos los blocos, así que bueno, falta el último paso, el que nos marca la ley para entre los concejales y los mayores contribuyentes darle esta aprobación definitiva a la ordenanza. Establece el aumento para este año en impuestos y tasas también. Exacto, eso es lo que establece cada uno de los aumentos de los impuestos y tasas que maneja el municipio, así que bueno, esto se va a hacer este viernes. Recuérdenos el incremento, ¿en qué porcentaje ronda? Sí, aproximadamente un 40% en cada una de las tasas, algunas un poco menos, pero creo que el promedio es un 40%. ¿Qué hay del presupuesto en general? Bueno, una vez terminada esta asamblea de mayores contribuyentes, vamos a una sesión extraordinaria donde hay 6 puntos para tratar, pero bueno, el más importante es el presupuesto 2019. Y bueno, esto viene con un despacho de mayoría, se trabajó en la comisión de presupuesto y se generó un solo despacho de mayoría, ya que el bloque de Cambiemos se obtuvo en esta comisión de votar, así que bueno, este despacho lo ha aprobado el bloque Cambiemos, presente y futuro, la izquierda y nuestro bloque. Y bueno, así que este también en la sesión esta del viernes es uno de los puntos a tratar, un presupuesto de 456 millones, así que creemos que no habría inconvenientes y va a ser aprobado. ¿Se aprobaría por mayoría en este caso? El despacho viene por mayoría, no sé qué va a ser el bloque de Cambiemos, ya que en la reunión de comisión adujeron falta de tiempo, bueno, ya pasaron 10 días y bueno, no sabemos qué van a hacer en la sesión, lo que sí te puedo decir que el resto de los bloques acompañaron este despacho, así que es un despacho de mayoría, veremos qué pasa en la sesión. En el mundo del regalo, seguro compras bien, porque tenemos de todo, para todos los gustos y al precio más conveniente. El mundo del regalo, un mundo de cosas lindas. Encontranos frente a la plaza en General Pinto. Nos ocupa un tema extremadamente sensible, como fue en las últimas horas el robo a Pedro Anzani, uno de los pintenses que ha sufrido lamentablemente la visita de los malvivientes. Entonces, retrotrayéndonos algunos tiempos, alguna vez pasó algo parecido en General Pinto, cosa que inevitablemente la gente relaciona. Pero siendo el caso Anzani, que es el que ocupa la policía comunal, charlamos con la máxima autoridad en ese sentido, el comisario Renato Lavaselli, que de acuerdo a las investigaciones y otras cuestiones, esto nos decía. El día 22 pasado, luego de las 20 horas, se tomó conocimiento de un delito que estaba en curso en un local céntrico de nuestra ciudad, el rubro venta de repuesto de automotor, bueno, dando cuenta que habían accedido al lugar dos personas del sexo masculino, ingresaron al local haciéndose pasar como clientes y, bueno, cuando fueron atendidos por el propietario y la única persona que se encontraba al frente del local, acceden al sector traspasando el mostrador y, bueno, de manera violenta, arremeten contra el vecino Pedro Anzani, que es el responsable del comercio, lo golpean con un casco en el cuero cabelludo y, bueno, intentan cometer un delito de robo que, bueno, a la postre no se logró concretar, pero fue un episodio violento en el cual no estamos acostumbrados en este último tiempo, en este medio. Hugo, antes de continuar, en el medio de todo esto, 24 horas después, un hecho con características similares en zona rural o zona quintas. Sí, sí, al día siguiente de este hecho que le estoy narrando, en la zona rural de este distrito, en el cuartel segunda, también hubo un hecho donde fueron damnificados tres vecinos de nuestra localidad de avanzada edad y que, bueno, por ese hecho y por cuestiones de jurisdicción se encuentra instruyendo la IPP y toda su etapa investigativa el CPR de General Pinto. Volviendo al caso Anzani, dos particularidades, una que ocurrió a muy poquitos metros de la comisaría y la otra que, todo indica, habrían venido directamente a cometer ese hecho y de afuera, presumiblemente. Sí, si bien no me puedo esplayar en la investigación misma del hecho, porque está en una etapa avanzada y no quisiera entorpecer la misma haciendo alguna manifestación excesiva, las primeras diligencias, los primeros testimonios que se han tomado indican el trayecto que realizaron los dos delincuentes que estaban a bordo de una motocicleta, que sí, efectivamente por un camino vecinal accedieron por el camino de tránsito pesado, tomaron la calle Gowland y el mismo recorrido en sentido inverso incidieron en su vida. Son optimistas, por naturaleza en que esto se puede esclarecer, pero además porque la investigación estaría avanzada. Sí, sí, estamos trabajando con personal del gabinete preventivo de nuestra comisaría y contando también con la colaboración del grupo operativo de la DDI, que tiene asiento en General Pinto. se están tomando declaraciones testimoniales, se está obteniendo material fílmico de distintas cámaras de seguridad, como así también algunas diligencias que realizó la delegación de policía científica de Junín, y bueno, para reunir las pruebas necesarias para llegar a buen puerto con esta investigación. Por otro lado, y como consecuencia de esto, es pregunta, es que se ha afectado a la totalidad del personal al periodo de fiestas. Pregunto esto teniendo en cuenta que venimos ya de cara al fin de año. Sí, igualmente se había, previamente a este ilícito, se había organizado una orden de servicio especial por las fiestas navideñas y de fin de año, en el cual se había hecho un recargo de personal superior o más abultado que un fin de semana normal, y bueno, teniendo en cuenta este ilícito y que en nuestra ciudad había una afluencia de gente superior debido a las fiestas, se implementó este servicio de seguridad, y bueno, que afortunadamente, transcurrido estos festejos, se desarrolló con normalidad. ¿Se repite para el 31 y primero? Sí, 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 era algo que estaba ya previsto, lo habíamos organizado ya con bastante entelación, y bueno, lo iremos a repetir en las fiestas de fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias! Terretería 2008 Calle General Villegas 520 Teléfono 420 535 General Pinto Vereda Combustibles Estación de Servicio Shell en Ruta 188, kilómetro 283, Coronel Granada No nos quedamos solamente con la palabra de Lavaseli. Fuimos también en busca de la palabra del propio Anzani, como lo adelantábamos en las horas anteriores, contándonos sus sensaciones después del robo y algunas conductas de confianza que seguramente va a modificar. Esto nos dijo. Sí, lamentablemente me tocó vivir unos momentos muy difíciles. La primera vez que pasa por esto. Sí, sí, sí. Acá sí, si bien cuando vivía en Buenos Aires me robaron el auto, pero hace treinta y pico de años. Pero acá sí, sí, sí. Bueno, lo ocurrido, usted ya ha sido publicado, comentado. La pregunta es, ¿a partir de esto ha cambiado sus conductas? ¿Ya no está tan confiado como antes? Y seguramente, sí. Sí, indudable porque te queda como una psicosis colectiva, digamos. Bueno, sí, sí. Por supuesto que sí. Vamos a tomar las precauciones del caso. Bueno, este es un lugar donde viene muchísima gente. Caras conocidas y otras no tanto como la de los ladrones. Claro, exactamente, sí. Sí, sí. Acá concurre mucha gente y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que atender a todos, lógicamente, de la mejor manera, pero bueno, no todas las personas son iguales. Pero usted estaba tranquilo. Tengamos en cuenta un detalle. Pinto tenía un índice delictivo bajo. Su negocio está a muy pocos metros de la comisaría y nunca había pasado nada. No, seguro que no. Pero bueno, son los momentos que se viven y bueno, es un combo de todo que desemboca en esto. Y también puede haber una falta de aplicación de leyes, ¿viste? Y bueno, sucedió. Bueno, ¿cree en el robo al voleo? ¿Cree que vinieron directamente a usted? Mirá, no te lo puedo afirmar. No, no, eso no sé. No sabría decirte. No sé. Pero hubo otros robos parecidos que todo puede indicar que sí. Lo último. Hasta ahora decíamos, han cambiado algunas costumbres. ¿Qué cosas ya no hace que hacía hasta ahora? No, no, no. No, sigo mi vida normal. Solamente vamos a tomar precauciones acá en el negocio de índole, de poner cámaras, alarmas, todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿se siente con miedo, preocupado? Sí, sí, preocupado. Sí, sí, con miedo. Y no solo por mí, sino por todos los comerciantes de General Pinto. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Agradecemos muchísimo su presencia. Ha quedado mucho material en el camino que seguramente en una segunda edición, esta semana, el viernes, estará nuevamente para mantenernos juntos a través de www.distritointerior.com.ar Por su compañía, por su elección, muchísimas gracias. Gracias por estar allí. Será hasta cualquier momento.